Música Las promesas todavía están intactas Hacería saber cuánto te importa Cuánto te importa, si te importa Si te importa, cuánto te importa Semanas vacías completan los meses Más largos del año Sin embargo, sigo sintiendo El encanto de los días que pasamos Igual que las olas Que nos separaron Seguimos juntos Seguimos juntos Seguimos juntos Te voy a decir algo Que ya sabes demasiado Siempre es la hora perfecta Hacería saber cuánto te importa Si te importa Si te importa Tanto te importa O, 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 o Aplausos